Bien, avanzamos con más informaciones y les contamos que con una exposición en el centro de la comuna de Cartagena se está celebrando el Día de la Tierra y fíjese que mañana también se va a realizar la segunda feria del libro en la vecina comuna. Detalles de estas importantes informaciones las revisamos de inmediato con Álvaro Espinosa que nos tiene más detalles al respecto. Adelante Álvaro, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, efectivamente nos encontramos aquí en pleno corazón de la comuna de Cartagena en la plaza de Cartagena, lugar en donde se está desarrollando una actividad muy interesante que guarda relación con las celebraciones del Día de la Tierra. Estamos hablando de una exposición que está montada particularmente por estudiantes de diferentes establecimientos educacionales de la comuna de Cartagena en donde están haciendo alusión a plantas que son plantas medicinales, al reciclaje y una serie de acciones que obviamente apuntan a cuidar y preservar nuestro medio ambiente. La organización de esta actividad está a cargo justamente de personas ligadas al medio ambiente de la comuna de Cartagena y el municipio de Cartagena, quien obviamente ha hecho participar a los alumnos quienes están absolutamente comprometidos con esta actividad. Hablamos del tema con María Esther Moreno y también con el alcalde de la comuna de Cartagena quienes se refirieron a esta conmemoración del Día de la Tierra. Hoy día se está celebrando el Día de la Tierra y cada colegio de la comuna está presentando el trabajo que ellos realizan en función del medio ambiente. Huerto, el reciclaje, las plantas medicinales allá en el colegio, en el Peumayén, los chiquillos de ahí del presidente Aguirre Cerda que muestran el vínculo que debemos lograr con nuestros pueblos ancestrales porque ahí está la esencia del cuidado de la tierra. En nuestra plaza de armas Vicente Huidor está realizando una excelente actividad con los establecimientos educacionales de nuestra comuna en donde la conciencia por nuestro medio ambiente, en la conciencia con el reciclaje ha sido parte de esta administración, los puntos verdes y todo parte por los niños, así que es muy importante. Ahí teníamos entonces una importante actividad en donde participan prácticamente todos los establecimientos educacionales de la comuna de Cartagena y que tiene como tendencia el poder buscar alternativas para preservar el medio ambiente y también crear conciencia entre la comunidad de este balneario. Y una segunda actividad que está relacionada con la cultura va a tener mañana como punto central con la inauguración de la segunda Feria del Libro, Feria del Libro que está dedicada a 12 ilustres literatos de nuestro territorio nacional. Lo primero es un homenaje a Gabriela Mistral en sus 70 años de haber recibido el premio Nobel y lo segundo también un homenaje a Pedro Lemebel que nos dejara en el mes de enero de este año 2015 y que obviamente va a ser el centro de atención de esta actividad segunda Feria del Libro que se inaugura mañana a las 10 y media en el Club de Leones de la comuna de Cartagena. También se refirieron a esta Feria del Libro María Esther Moreno y el propio alcalde de la comuna de Cartagena, Rodrigo García. En esta Feria del Libro, mañana se hace la inauguración en homenaje a Gabriela Mistral en los 70 años de la recepción del premio Nobel y terminamos el día sábado con un homenaje a Pedro Lemebel, escritor que nos dejó hace poquito en enero y que consideramos que era importante destacarlo porque además era uno de los admiradores de Cartagena. El día viernes se suma la segunda Feria del Libro así que es muy importante, hemos tenido la primera Feria del Libro fue todo un éxito, por eso decidimos apoyar esta segunda Feria del Libro en la comuna de Cartagena donde por supuesto se rendirá un homenaje a nuestra poetisa Gabriela Mistral que cumple 70 años de la entrega de su premio Nobel así que muy muy contento por eso, muy contento por la organización y seguir como autoridad apoyando y motivando a todos los emprendedores y emprendedores y por supuesto también seguir apoyando a nuestros dirigentes sociales que son los que son el motor de nuestra comuna. Una interesante actividad entonces para este fin de semana para que las personas puedan llegar, la entrada es absolutamente gratuita hay interesantes invitados, actores de renombre nacional así como también escritores que van a estar dictando algunas charlas y van a estar firmando algunos libros detalles de esta actividad con el Día de la Tierra y también de esta segunda Feria del Libro los estaremos entregando en nuestras próximas ediciones de Cable Noticias de momento volvemos a los estudios, buenas tardes Gracias Álvaro, por supuesto dos importantes informaciones